En el Evangelio de este día sábado, escuchamos que, cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, «Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió, «Felices más bien los que escuchan la Palabra de Dios y la practican». Una mujer se entusiasmó con Jesús y lo felicita por su familia, por su procedencia, a causa de la importancia que iba adquiriendo como maestro y profeta. Pero el Señor sabía perfectamente lo engañoso que resulta el juego de las adulaciones. Hoy te elogian, mañana piden tu cabeza. Por eso, le plantea a la mujer una manera diferente de verlo, porque él no estaba allí para engrandecer el nombre de su familia, sino para cumplir la voluntad de Dios. Con estas palabras, Jesús amplía la salvación de un pequeño grupo unido por lazos familiares o de sangre a una perspectiva universal. La salvación es patrimonio de todos aquellos que realizan el reino de Dios entre los seres humanos y pueden considerarse felices los que escuchan su Palabra y la practican. Hoy solemos poner mucho énfasis a determinar si alguien es conservador o progresista, de izquierda o de derecha, de arriba o de abajo, de esta confesión o de la otra. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que lo valioso es nuestra práctica, lo que hacemos en nuestra vida a la luz de las enseñanzas del Evangelio. Ese debe ser el fundamento de lo que hacemos. No surge de una idea o de una doctrina, sino del encuentro con Jesús, con su Palabra, que cambia toda nuestra vida y nos hace descubrir los planes de Dios para nosotros y toda la humanidad. Escucha tú la Palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la Palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Déjala entrar dentro de tu corazón, pásala a tu mente y a tu situación. Vívela, vívela en tu realidad. Haz que por tu vida llegue a los demás. Escucha tú la Palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la Palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Y recemos juntos esta oración. Señor, que puedas reconocer la importancia de tu Palabra, y te pido que me ayudes a ponerla en práctica en este día. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Palabra de Dios Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo, la Palabra de Dios Todopoderoso, del Espíritu Santo,